y muy buenas a todos jones y bienvenidos a todos el canal dios santo empezamos con los errores desde el principio bueno lo primero de todo nada ya lo se vale osea se ve que en algún momento cuando me puse a hacer lo del tema de lo del objeto pues básicamente había cosas que eran a dos manos como esto y de envía de ser que los otros dos objetos eran de una mano y no me di cuenta los tomé como que los dos eran objetos de dos manos porque fue algo que que si que lo se vale osea que en ese sentido si que se que combinando dos objetos que no tengan que ver entre si pues evidentemente el resultado va a ser aleatorio pero por lo que sea pues se ve que le di al dedico y no me di cuenta vale y tenía cuatro objetos y yo estaba mirando nada más que los hechizos y no me fijé en que los objetos eran diferentes ya me habéis puesto muestras de comprensión de cariño y de apoyo así que me quedo con eso simplemente y bueno pues esto lo recordaremos junto con Kali y bueno a lo que iba temas importantes de más cosas de cagadas que me he dado cuenta vale lo siguiente que me he dado cuenta de cagada ha sido básicamente que he estado grabando estos vídeos sin este micro vale estaba grabando directamente con el micro de la webcam que al conectarlo como micro nuevo pues automáticamente me cambió la configuración no lo sabía y el caso es que notaba algo raro en el audio y estaba mosqueadísimo con el tema ese pero no sabía lo que era y era básicamente esto que no estaba grabando en este micro lo cual me cago en su puta gracia gastarme 100 putos euros en un micro para luego estar utilizando un micro una webcam maravilloso pero bueno a lo que iba más cagadas no va a haber actualización hasta el día 3 vale ha salido jis diciendo que hay un huevo de bugs que está el juego muy mal que son inaceptables los errores que tiene bla 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 y básicamente ha dicho que tienen que testear mucho que tienen que hacer muchas cosas y que básicamente pues que las retrasan al día 3 ya veremos a ver si entra dentro de este año la actualización que yo ya empiezo a dudarlo el caso es que bueno simplemente comentaros al respecto que evidentemente tal y como os estoy diciendo durante todos estos vídeos y creo que ya está más o menos quedando claro no os hagáis mucha idea con lo del tema de la expansión con las cosas que vamos comentando etcétera etcétera porque están cambiando continuamente porque hay cosas que se están dando cuenta de que no funcionan vale así que cuidado con eso que ya sabéis hay cosas que no funcionan y se sabe que no funcionan vale así que no nos complique mucho en ese sentido que va a haber cambios casi con toda seguridad luego después como tema importante esto era aquí si efectivamente vale está el evento de desierto de esencias y yo particularmente no creo que lo haga vale no me apetece gastar fragmentos en esto sí que tengo un par de pases de estos de del desierto de los perdidos y los gastaré simplemente pues porque los tengo pero que básicamente me da un poco igual de este evento no es un evento que que yo que sé que le saque así como muchísima idea y tal sí que es cierto que me imagino que esto del car mod se utilizará para algo de alguna expansión y tal y el cofre de las esencias tiene que ser la hostia estoy seguro pero como me cuesta tanto trabajo hacer el evento paso así que nada ya veremos a ver si algún día hago el evento de desierto de esencias probablemente no lo más seguro no pero bueno ya iremos viendo a ver qué ocurre como más cosas añadidas a lo del tema este he tenido otra cagada joder qué día de cagadas básicamente resulta que en un momento dado me he dado cuenta que no entré ayer vale aunque no aparece por aquí porque me metió como si aquí me fuera a salir pero no me va a salir evidentemente he perdido los ponos de conexión de las cuatro cuentas pensaba sinceramente que ayer me conecté por la mañana y como llegué tarde de trabajar pues no lo comprobé y pensaba que me había metido por la mañana pero se ve que no por la mañana estuve haciendo cosas y se me fue la flapa así que me toca esperar ahora cuatro días para poder empezar a cobrar algo de los andermantes y a partir del quinto pues empezaré a cobrar los 200 habituales así que nada cosas de la vida cosas que pasan despistes pero como digo día de cagadas o sea es espectacular este vídeo quería que fuera un vídeo corto porque también nos quería decir que luego después para esta tarde o esta noche pretendo hacer un directo vale entonces bueno pues un poco para que lo sepáis que estaré por aquí y simplemente quería hacer este pequeño vídeo anuncio no han sacado ni código ni nada para subsanar la cagada pero si han dicho que que se muestran como eran complacidos con la comprensión de la gente con una traducción como un poco libre pero bueno básicamente que aunque estemos jodidos que estemos contentos así que os deseo lo mismo a vosotros está jodidos pero estar contentos nos vemos esta tarde